El municipio de Oaxaca de Juárez presentó el segundo torneo de ajedrez Copa ONAJI 2015, el cual se realizará el próximo 14 de marzo en los pasillos del municipio. Las categorías a participar son libre, sub-10 y sub-14 en ambas categorías. Las inscripciones se realizarán en la Dirección de Atención al Deporte Municipal en la Avenida Ferrocarril. El sistema de competencia será suizo a cinco rondas, con tiempos de reflexión de 15 minutos por jugador para terminar la partida. La competencia iniciará a las 8 de la mañana y culminará el mismo día. La bolsa de repartir será de 10 mil pesos a los tres primeros lugares de todas las categorías. Por último, es necesario que cada jugador se presente con su equipo de juego, ajedrez y reloj. Para MBM Deportes, Jair Toledo.